Yo creo que tenemos ya conexión con Javier Algarra, vamos a conectar con él. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Javier, bienvenido. Déjame que mostremos un gráfico porque te quiero preguntar por el blindaje electoral, el blindaje mediático, el blindaje opinático que tiene este Gobierno Social Comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A ver si le funciona o no le funciona. Pero mientras estamos hablando contigo, quiero que la gente vea la última encuesta, la encuesta de julio de ABCGAT3. Ahí la tenemos. Donde el Partido Popular adelanta. Al Partido Socialista. El Partido Popular estaba en la última entrega de esta encuesta en 111 diputados y pasa a tener 121. ¿Y qué ocurre con el Partido Socialista? Que estaba en 121 y pasa a estar en 117. Cae. Y al caer, automáticamente le adelanta el Partido Popular. ¿Qué ocurre por debajo? Bueno, pues ahí lo están viendo. Distintos movimientos. Podemos tiene ese decalaje. Otras formaciones como Ciudadanos tienen ese decalaje. Vox se mantiene con respecto al anterior. Ha tenido momentos, evidentemente, en los cuales estaba más alto. Está con 52 en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es evidente que habría bajado con respecto a ese momento, según la encuesta ABCGAT3. Primera pregunta, Javier. ¿Te lo crees? Bueno, uno ya no sabe qué creer, porque hemos hablado, Carlos, tú y yo en más de una ocasión, que a pesar de la nefasta gestión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, parecía que no notaba deterioro en las encuestas. Esta es la primera vez en la que notamos en la que efectivamente sí hay un cierto deterioro, pero no tanto. Lo que vemos es un avance muy notable por parte del Partido Popular, que de sus 89 escaños actuales pasa a 121, adelante en cuatro escaños a un PSOE, que solamente pierde de los 120 a 117, tres escaños apenas. No me parece muy significativo. Tú estás hablando de un blindaje de encuestas y mediático, pues es un blindaje marca ACME que, sin lugar a dudas, le da mucho resultado, porque no los veo deterioro en absoluto. O sea, creerme esto, yo creo que lo que veo en la calle hace que el gobierno debería estar mucho más bajo, y el Partido Popular sí veo razonable que vaya subiendo. Eso sí, sigue sin sumar el centro derecha para arrebatarlo el gobierno. Claro, eso te quería preguntar. Según esta encuesta, el centro derecha, que al final aquí, la cuestión PSOE, PP, vale, vale, todo esto está muy bien, pero la cuestión es expulsar a estos señores, lo digo con todas las letras, del gobierno para que dejen de generar desastres, como el de la desastrosa gestión de la crisis humanitaria del coronavirus, la horripilante gestión que están haciendo económica, etcétera, etcétera. La impresentable gestión que están haciendo de la cuestión territorial, regalando nuestro país a separatistas. ¿Tú crees que llegaremos al momento de las elecciones con capacidad para darle la vuelta a esta gobernabilidad, para que suman partidos constitucionalistas y no lo que tenemos ahora en el gobierno? Yo lo veo muy difícil, porque tenemos una estructura en el Parlamento absolutamente atomizado, en el que, por mucho que el centro derecha vaya ganando posiciones, por mucho que el gobierno se viera deteriorado, la suma de esos Frankenstein que tenemos sueltos acaba haciendo siempre una suma que favorece a estos gobiernos extraños. A mí no me cabe en la cabeza la representatividad que supone el Congreso de los Diputados. Yo no creo que nuestro país sea mayoritariamente ni de separatistas, ni de populistas, ni de proetarras. Y, sin embargo, a través del sistema electoral que tenemos y la ley DONT, hace que la representación que tienen estos pequeños partidos en el Congreso, la suma de todos ellos, en estos gobiernos Frankenstein, de mayorías absolutamente insólitas. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos españoles son gente sensata, que pueden votar a un PP, a un PSOE, a un Ciudadanos, a diversos partidos, pero no a una mayoría como la que conforman todos estos. Con lo cual, a tu pregunta de si es fácil darle la vuelta, yo creo que no, que es realmente difícil. Entonces, fíjate, Javier, que estaba mirando, porque, claro, muchas veces cuando se habla de fragmentación, miramos los dos principales partidos de la derecha, los dos principales partidos de la izquierda, que podríamos hablar mucho de si en estos momentos consiguen más votos cada uno por un lado o los dos juntos. Pero bueno, independientemente de eso, Podemos cae, se queda en 25, el Partido Socialista se queda en esos 117, es decir, los dos principales partidos de la izquierda no sumarían y sí quedarían por debajo de los 121 más 33, según esta encuesta, de Partido Popular y Vox. Es decir, ¿dónde está la enorme diferencia en que se apoya el Partido Socialista y Podemos? En que les da lo mismo pactar con partidos que van en contra de España y en contra de la Constitución. Correcto. Claro, es decir, donde está el gran problema es en los más de 3 millones de votos que se nos han ido al separatismo y que se les permite a sus partidos, lo digo abiertamente, yo lo he dicho 800 millones de veces y los seguiré defendiendo, partidos que van en contra de la Constitución, partidos que van en contra de la unidad de España, es decir, de las bases de la Constitución, no deberían estar dentro del eje constitucional español porque no van contra una ideología, van contra la posibilidad de que cada uno tengamos la ideología que nos dé la gana. Son partidos que van en contra del Estado de Derecho, que van en contra de las reglas de juego, van en contra de las reglas del cuadrilátero de boxeo, no quieren pelear dentro del ring, no, no, quieren volar el ring con todos dentro y ese es el enorme problema, no sé si lo ves así, Javier. Perfectamente, pero fíjate en lo que hemos visto en Galicia y en el País Vasco, se ha hundido absolutamente un partido radical de izquierdas nacional, como es el caso de Podemos, que ha sido barrido absolutamente de Galicia y ha desaparecido, se ha visto reducido a la mitad en el País Vasco, pero su hueco lo ha ocupado un partido regionalista, en el caso de Galicia el BNK, en el caso del País Vasco E.H. Bildu. Oye, es muy razonable que en esos territorios, esos partidos regionalistas periféricos tengan su representación, pero ¿es razonable que esa representación se vea trasladada al Congreso de los Diputados? Yo creo que no, yo creo que el absoluto error está en esa ley electoral que les otorga esa gran capacidad de decisión en el Congreso de Madrid. Históricamente, hemos hablado, cuando existía el bipartidismo, que PP y PSOE se veían obligados a ceder a los chantajes de estos regionalistas, el PNV en el País Vasco, o Convergencia y Unión, por aquel entonces en Cataluña, a tomar decisiones, y han estado alimentando un monstruo. Pero el problema es que ahora ese monstruo es una hidra de siete cabezas, que tiene muchos nombres distintos, son partidos rarísimos. Yo sigo sin entender cómo un partido local de Teruel pueda tener representación en el Congreso de los Diputados, con todos los respetos a Teruel, que merece, por supuesto, tener capacidad de ser representado. Pero esos partidos locales han de tener representatividad o en sus elecciones locales o autonómicas. Pero en el Congreso de los Diputados, no, eso es lo que hace ingobernable este país, que en el Congreso esos pequeños partidos puedan sumar unas mayorías que yo creo que van en contra de lo que es la mayoría sociológica natural de España. Javier Algarra, muchísimas gracias. Y gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.